¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero esto qué es? ¿Qué le damos a listo? ¡Listo! ¡Listo! ¿Tú qué mesa tienes? ¡Listo! Vale, esta es buena para la siguiente Es una que tiene un número en la esquina Y una figura Para que luego digas que no te digo las cartas Te toca, creo, ¿no? Si No sé, yo lo que te había dicho es que ¿Cuál era la mesa que te había tocado? No las cartas, sino la mesa No sé, ahí como azteca Esa tenemos la misma entonces Vale Es que esa ha sido siempre mi duda Tendremos los dos la misma mesa Si Si Toma eso Como cada una tiene un motivo, ¿sabes? ¿Sabe jugar más o menos? Si, 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 si ¡Listo! Que primero tengo que atacar al del escudo Antes de que poder atacar Con... ¿A mi persona? Si Eso lo sé Y luego Los numeritos Son el daño que hacen Y... Preparados ya No Bueno Pan Y... Bueno En verdad la he liado Bueno Bueno Mientras vayamos ¡Oh! 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 Jojejejejeje ¿Asi debe hacer daño vayno? Voy a hacer daño Te voy a hacer daño Voy a hacer daño Voy a hacer daño Por Zoom No Bueno, tu también te has quedado ah gusto, eh Veintiuno me ha dejado ¡Listo! 20 Habla en cada momento Fíjate tú, fíjate tú Fíjate tú Ahí has ido Ándele, ándele Ándele Este es fuera Estás listo para esto Bueno Bueno Nos hemos mantenido ¿Qué miras? Listo Ya está, listo Evaristo ¿Evaristo? Listo, Evaristo Bueno, aquí vamos a preparar uno Hola 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 Hay que ver Hay que ver Pues sí Se me ha hecho pupita, ¿eh? ¿Pero? Bueno, bueno, siete Te voy a ir a ir a la vez A la vez Aquí vamos a ir a la vez Ah, que se va a ir a la vez Y aquí va a ir a la vez Yo estoy por acá Yo estoy por acá El equipo necesita un turno para prepararse. Y como no tuviese alguno que provocase. ¡Listo! Cubriendo, cubriéndose. Un poquito difícil. A ver... ¿Cómo estás tú ahora? Sin provocar nada. No me provocas nada. No te provoco, no te provoco. Yo sí, mira. ¿Qué? Ahora tienes una huella. Cache la mano. Yo lo que no tengo es casi cartas. ¡Qué destrozo, ¿no? ¡Telita! Total nada. Lo que no recuerdo es... Vale, bueno. ¡Wilfredo! ¡Wilfredo, por qué! ¿Cuánto llevamos, Chizot? Ocho minutos. Yo creo que antes de que acabe. Ya. ¡No somos otros! Bueno, veamos. ¡Dos, cinco, sí! Yo creo que da tiempo, ¿no? ¡Listo! Sí, o bueno. Venga, sí. Pero primero va a acabar esta, ¿eh? Que no ha ganado. ¡Ya está ahí, eh! ¡Qué ha fundido! ¡Pim, pam, pim, pam! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ah, si me toca a mí no le doy el botón. ¿Dónde tú quedas, eh? Gracias. Ah, ¿te enseñó una carta que me ha tocado que está muy chula? No. Léela. ¡Se acerca, al fin! ¿Eh? Al comienzo... Al comienzo... Ah, no, sí, sé leer. Destruye a todos los perros. Sé leer. Esa, como no te la cargues. Esa, como no te la cargues, directamente va a haber una hecatombe. No, pero no puedes. Primero tienes que atacar a este. Sí, espérate. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a ver... Wilfredo... ¡Pero bueno, pero bueno, 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 bueno! ¡No! ¡Bomba! ¿Qué nivel eres, tío? Nivel 2. ¿Nivel 2? Sí, sí, esta cuenta la tengo hecho el tutorial y poco más. Igual que chute, ¿no? Sí. Venga, vamos a... A otra. Que ahora, pues, voy acá. Como he hecho al principio, ya sé que voy a morir. Sí o sí. O sea que no hay... No tiene por qué, ¿eh? Sí. Pero te ha visto las dos últimas jugadas. ¡Pum, pam! Yo creo... Creo... Que estamos empezando. Espero, vamos. Ah, el juego, sí, sí, sí. ¡Gaina! Ah, vale, vale. ¡Ya te has cogido a otro! Sí. A cambiar el... ¡Que comience la caza! ¡Tú lo has querido! ¡Que comience la caza! Vale, pues que empieza... Bueno, ya tengo. ¡Yo ya! Y quizás, bueno, ¿qué planes tienes para este año de...? ¿Qué juego te interesa buscar o que salga? Cuéntame un poquito, ¿no? Vamos a hacer un poquito amena esta conversación. Ya. Espera un momento. Tú lo que me quieres es despistar para ganarme otra vez. No sé yo. No me mientas. No, hombre. Que te he pillado. A ver, espera. Vamos a ver. Vamos a echar esto. ¡Eh! ¡Pum! ¡Hala! ¡Estás cargando el poli! Claro. Así ya, para empezar. No, pues no tengo ninguno en mente. Más que nada, falta de dinero. Los que vayan saliendo en bullets, algunos sí me gustaría pillarme. Sí, un poco más. No da el presupuesto para más. Y a ver si la hago en el alguno, ¿no? Llegué el otro día a Londredar. Pero, no sé, es el nuevo, lógicamente. ¿Y qué tal? Es que, no sé, es muy raro el juego. ¿Sí? Sí. No, acabo de... El estirro necesita un turno para prepararse. ¡Toma! Te estoy pegando con el láser en la cara. ¿Qué láser? Un láser que tengo aquí, a la derecha. Vamos a ver. Este año hay unos cuantos juegos que... La verdad que le tengo el tío el ojo ahí bien. Uno, por ejemplo, que me encantaría es el de los parques de atracciones. Bueno, ¿no? ¿Qué parques de atracciones? ¿Uno nuevo que va a salir o qué? Sí. Pero bueno, de esos ya hay muchos, como el TEPPAR y... Claro, pero son todos antiguos. Y lo que va a salir es uno... Bueno, el TEPPAR 3, aunque sea antiguo, está muy bien. Claro, pero el rollercoaster T-Con, ¿te suena? Sí, está bien. Pues ese va a salir la versión nueva. Modernizada. Del juego. Ajá. Y la verdad que va a tener... Tiene una pintaza, pero vamos... Horrible. ¿Qué tienes el Jai? No veo cómo me estás dejando, eh. ¿Eh? No veo cómo me estás dejando. No, no. No, 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 que va, ni nada, vamos. No, 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 ni nada, 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 ni nada. Mira. No, ni, no, ni, 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 ni. Y además con un protegido ahí... Kaaaar... Mira qué importa lo que me está liant... El colega. A ver lo que me está liando el colega. O los protegid. ... Toma eso. Hola, y ahora más uno encima. Ahí está. Vamos más gente ahí. A ver si me sale... Que este no tiene al... Ardero al suicidio. Colectivo. Creo que ya... Lo que yo te diga. Esto ya está... ¿Qué? Esto ya está... Listo, listo, listo de papete, casi. No veas cómo me tienes la partida, eh. No veas cómo me tienes la partida, eh. Pido. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver si no... Me vas a dar la del tigre peleón. Ay. Yo no veo a la que me estás dando, eh. No veas que me tienes a nueve, eh. Y yo a veintisiete todavía te quiero. Pero esto que es... ¿Qué te vamos a hacer en esta vía? A ver. Pues el... Lo que te estaba diciendo. A ver. Aquí sale ya... El ogro del bicho que me ha pasado. No había uno con cabeza. Ah, este es mucho ruido. Ahora. ¿Qué me decías? Perdón. No había uno con más cabeza que ese. El ogro. La madre que parió, panita. Qué cabezas. Vamos a ver. Cuatro y tres, siete. La base era quitarme ese. Y ahora yo te pongo este. ¿Has visto que ha partido ahí la mesa? Como lo dejes mucho rato ahí... Te va a partir... Que lojal. ¡Ostras! ¡Qué suerte ha tenido Diso! ¡Qué suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y encima te doy la gracia! ¡Gracias! ¡Un nivel más! ¡Y desbloquearás otra carta! ¡Ay, qué bien! Eres educado. ¿No? ¡Que comience la caza! Mi madre me hizo así. Yo he desbloqueado a... 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 a otro, creo. Mira, qué bien. Lo vas a llevar más 17 minutos. Ya, mejor dejarlo, ¿no? o... Sí, por eso. Sí. Gracias por... la partida, Diso. Nada, nada. A ti, a ti. Por jugar conmigo. Y... nada. Como siempre... suelo decir gracias a los que hayan visto el vídeo. Espero que les haya gustado. Dejaré el canal de Stick en la descripción. Pasaron por su canal. Bueno, comentarles... Sí, que vamos a actualizar... ¡A tope! ¡A tope! Y comentarles a vuestros amigos que se pasen por nuestros canales. Y comentar en los comentarios, si queréis. Suscribiros si no estáis suscritos. Y... Compartir el vídeo en las redes sociales. Y nada más. ¿No? Sociales. Pues venga. Así que muñeca... Eh... Propagar la palabra desde la tiza. Y... Bye bye. Y hasta otro ratito. Y... F spatula. Chau. Y si le gusta un video. Chau. 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 ¡Gracias!